¡He caído! ¡Estamos en un unit, yo! Vale, de ese compartimos el mérito. Estoy. ¡No, no, no, no! ¡Me he dado! ¿Crees que te tengo miedo? Muy buena. ¡Sí! ¡A vosotros! ¡Se me da bien la gente! ¡No, no, no! ¡Eres lo más! ¡No, no, no! ¡Soy amistoso! ¡Ah, caja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!